¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jueves 4 de agosto, soy Paco Ramírez y esto es Meganoticias TBS Digital. Veracruz, siguen los temas de escándalo y de corrupción. Hace apenas unas horas Arturo Bermúdez, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, renunció a su cargo para buscar aclarar las acusaciones en su contra por su patrimonio personal. Las jornadas de violencia cada vez son más comunes en Sinaloa. Solamente ayer fueron encontrados los restos de cinco personas, esto en el municipio de Mazatlán. Desde el pasado 23 de julio van 17 asesinatos en la entidad. En otros asuntos, el jefe del sistema de administración tributaria, el SAT, Aristóteles Núñez, envió un mensaje a los empresarios que se ven afectados por las manifestaciones de los maestros. Les sugirió que no hagan declaraciones de impuestos sinceros porque es un delito fiscal. Le tendré esta noche la historia de una mujer que sufrió un asalto en la puerta de su casa. En 42 segundos le robaron el auto en Naucalpa, en el Estado de México y también en ese municipio hubo un enfrentamiento a balazos entre dos escoltas del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco. Ambos, ambos murieron. Ya para terminar, le comento que en estos momentos el dólar se vende en ventanilla bancaria hasta en 19 pesos con 20 centavos. Usted ya está informado. Le recuerdo que lo espero con la historia del mundo 8.30 de la noche en Meganoticias TBC en sus distintas plataformas.